O sea, eso no tiene lógica. Entonces, ¿para qué hacen eso? Tenemos que hablar de política local. Así es. La crisis política que comenzó con el 19 de abril en Guandolio no se detiene. A pesar de todos estos fuegos artificiales, aquello continúa quemando por abajo. Sigue siendo tan popular Danilo Medina. Sigue siendo verdad aquel acuerdo entre Miguel Vargas y el PLD para un gobierno de concentración nacional, de alianza. ¿Qué tantas disputas tenemos pendientes que se van a comenzar a ebullir a medida que avancen los días y se acerque a la reunión del Comité Central? Bueno, para medir la popularidad de Danilo, si se mantiene igual o avariado, tenemos que esperar la nueva ronda de encuestas, que vendrá en un par de meses, yo supongo, porque al ojo es muy difícil hacerlo. Ellos saben en el gobierno, pero esas encuestas son privadas del gobierno, pero las encuestas públicas, que son las encuestas que hacen los grandes medios de comunicación en el país, tenemos que esperarlas, a ver cómo anda el nivel de popularidad de Danilo Medina. Yo no creo que ha bajado sustancialmente. No veo nada así en el país que explique una baja sustancial, pero, como quiera, no es posible hablar al ojo de eso. Hay que esperar las encuestas. En cuanto a eso, en cuanto a la tensión en el PLD, en el PLD hay una fuerte tensión y hay una lucha muy fuerte de poder entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Eso es indiscutible. Y ahí, digamos, el comité político trata de irse por un lado u otro en función de cómo ellos ven las principales ventajas, porque el comité político se fue a apoyar mayoritariamente a Danilo porque vio que con Danilo se quedaba más fácil en el poder. Esto no es por amor a nadie en particular, sino que así como apoyaron a Leónel Fernández en el pasado, porque era su carta de triunfo, ahora vieron que su carta de triunfo mejor era Danilo Medina y el comité político, en su mayoría, se fue por esa vía. Lo del PRD es una claudicación. Ellos no quisieron ir a sacar 2% de votos en las elecciones del 2016 y ante esa posibilidad decidieron claudicar con anticipación para conseguir un poquito del pastel que va a distribuir el PLD. Danilo Medina, por su parte, necesitaba una amplia aprobación en el Congreso para justificar su reelección y para Danilo Medina era importante conseguir un apoyo amplio en el Congreso. Y realmente, al conseguir el apoyo del PRD, consiguió un número sustancial de votos de diputados. Que fue lo primero que dijo en su discurso. Exactamente. Entonces, para Danilo Medina era fundamental tener esa aprobación amplia. Ellos conseguían los reformistas, ellos tenían los danilistas, pero aún los leonelistas al final no hubiesen apoyado en mayoría con los PRDistas, ya ellos pasaban. Claro, al final, los leonelistas se dieron cuenta de la fórmula y dijeron, vamos a montarnos en el tren también de la reelección. Porque eso fue lo que hicieron los leonelistas al final. Que cuando ellos vieron esos números, dijeron, se nos va a ir el tren y nos vamos a quedar. Entonces, los leonelistas se montaron en el tren de la reelección cuando vieron que ya con un acuerdo con el PRD, Danilo iba a lograr una mayoría para pasar la reforma constitucional. Para Danilo Medina, ese acuerdo fue bueno porque él terminó con una aprobación constitucional prácticamente unánime, fuera de la gente del PRM que no la aprobó. Entonces, eso es lo que Danilo gana con ese acuerdo. Y el PRD claudica para no ir a elecciones y que le fuera muy mal. Entonces, yo creo que ese es el pacto. Al PRD le van a dar. No es que no le van a dar nada. Danilo Medina tiene que darle algo al PRD. ¿Qué le va a dar? ¿Cuánto le va a dar? Estamos a la espera de que anuncien el acuerdo. Con ese acuerdo, Rosario, era un escenario, el PRD, PLD, nadie lo estaba, no se estaba midiendo, muchos análisis, nadie lo anticipaba realmente. Se da este acuerdo, pasan estos procesos, se da este acuerdo y se da una reelección también. ¿Qué tanto cambió el panorama político en la República Dominicana? Y este paso que se está dando, a mí me gustaría que tú me lo analicies un poquito más allá del 16. ¿Qué pasará? Tal vez no con el sistema de partidos, el sistema de partidos existiría ahora con los partidos actuales. ¿Qué podría pasar? Realmente aquí hay un colapso del sistema de partidos con la excepción del PLD, que se sostiene como partido gobernante. Como aquí no se ha presentado una crisis económica muy fuerte que arrase con el único partido que queda realmente, porque si aquí se presentara una crisis económica fuerte fuerte, arrasara con el PLD. Pero si no hay una crisis fuerte económica y no se vislumbra una crisis económica fuerte en el futuro inmediato, ni siquiera hacia el 2016 de las elecciones, entonces el sistema partidario se mantiene con un partido esencial que es el PLD y todo lo demás es muy, muy, muy débil y muy vulnerable. Así es que el PLD es lo que está sosteniendo ahora el sistema de partidos y hacia el futuro va a depender de lo que Luis Sabinader logre hacer con el PRM. Si Luis Sabinader logra el milagro de estructurar el PRD, formar una convergencia amplia con lo que queda... El PRM. Perdón. El PRM. Si el PRM... Complicado, es casi lo mismo. Si el PRM logra... No. Si Luis Sabinader logra articular el PRM... ¿No lo ha logrado? ¿No lo tiene? No. Eso es una masa sin estructuración. Bueno, si Luis Sabinader logra estructurar el PRM, estructurar una convergencia de todo lo que sea oposición y hacer una campaña con el mínimo de errores, o sea, son tres condiciones claves. Si Luis Sabinader logra eso, ellos podrían sacar un porcentaje importante de votos porque sería la única alternativa a quien no quiera votar por la opción del PLD. Entonces, aún no ganaran la presidencia, podrían ganar una representación importante en el Congreso, en los municipios, en las alcaldías, regidores, etc. Y eso los posicionaría bien para una futura elección. Ese es el único panorama en el cual aquí habría unas elecciones más o menos competitivas, porque el desbalance es muy fuerte. Sobre todo económico. Claro. Porque lo que suma a esa alianza que tiene el PLD es prácticamente todo el reciclado electoral. ¿Quién llevaría el Estado a su favor? Llevaría el financiamiento público de partido, porque el financiamiento público de partido básicamente lo tiene el PLD, el PRD y el reformista. Y con él se va el privado. Y con ese se va el privado también. Claro. Entonces, el PRM y todo ese sector, pero sobre todo el PRM, que es de la principal organización dentro de esa oposición, va en una desventaja muy grande en términos económicos. Y cuando tú tiras tanto dinero a la calle con un presidente que tiene una valoración importante en la sociedad, es muy difícil. Entonces, ellos tienen que analizar todo eso. Y esa es parte de la razón por la cual Hipólito Mejía salió corriendo. Porque no había mucho que ganar. Rosario, muchísimas gracias por esta mirada a los principales temas que nos están ocupando en el momento. Vamos a ver más adelante cómo bajan unas mareas y suben otras, en la medida en que se acerquen esas candidaturas, como bien tú has señalado. Señores, debemos irnos a una pausa y regresamos con más contenido en breve. No se vayan.